Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y en el día de hoy vamos a abrir solo mi caja Para demostrar que es la mejor, por qué motivo la han cambiado 70% de probabilidades de palmar, pero 30% de conseguir auténticas barbaridades Doblarte, porque esta caja como veis cuesta 52 dólares Y muy importante, han aumentado la probabilidad del Tiger Tooth a un 5% Así que chicos y chicas, si gano hoy dinero se va a venir un sorteazo, que vais a flipar Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y además os recuerdo que hay un sorteo activo en el cual simplemente tenéis que abrir mi caja Y depositar por supuesto el valor para abrirla Así que si hoy nos sale la cosa bien y veis que merece la pena Voy a hacer un sorteo en el cual depositando eso vais a entrar en 3 sorteos Por lo tanto 9 cuchillazos que podríais conseguir Ok, vamos a darle caña Vamos a hacer primero apertura normal Luego batalla 2 vs 2 Y por último la más grande 1 vs 4 Vamos a abrir 5 cajas esperando de 2 a 3 hits Sería lo interesante porque es un 30% de probabilidades Así que chicos y chicas, toca cruzar los dedos Toca ver si mi cajita nos da alguna alegría Y de momento lo que nos está rozando es un vale de un centavo Venga va De hecho muchos de vosotros me habéis dicho Black estoy consiguiendo mis primeros cuchillos con tu caja Cosa que me hace realmente feliz Eso sí, como a mi no me de un cuchillo No me hará tan feliz Empezamos Vale, primer hit chicos y chicas Brightwater ¿De cuánto? 121 dólares Lo vendemos Cuarta caja Necesito otro hit más como mínimo Para decir que esto ha merecido la pena Y que esto es rentable No nos ha salido Vamos chicos y chicas Con el quinto y el último Por favor Bueno Pues la verdad es que de momento La cosa empieza bastante seria Hemos conseguido solo un hit de 5 Y ha sido el Brightwater Uff Vale No es lo que esperaba No nos vamos a engañar A ver si este vídeo es para demostrar lo contrario Vamos chicos y chicas A la batalla 2 vs 2 Y vamos a meterle 15 vale 786 dólares Y va a ser un modo clásico ¿Por qué no vas a poner Underdog Black? Joder Cómo me boicoteé yo mismo Vamos mal Chicos y chicas Hora de demostrar Hora de hacer barbaridades Y empezamos bien Con unos guantes de 112 dólares Venga va Objetivo también Buah le sale un Falcon al pibe O sea Habéis visto que con solo un hit No se ha remontado prácticamente Con solo un hit Es que es un 5% probable Que te hagas un por 8 300 putos pavos Tío ¿Qué es un 5%? ¡Eh! ¡Eh! Estoy bien Estoy bien Estoy bien Lo de que me boicoteé yo mismo No estaba en mis planes Pero ¿Cómo te va a salir? Esto no lo he visto en mi vida Esto es tener una flor en el culo No lo siguiente Nos pone en una posición comprometida Necesitamos dos hits más que el Bueno ya tres Tres Oye No creo que un Falcon 9 me vaya a tocar a mí ¿No? No creo No creo que pase Bueno Blue Sport Nos vamos acercando El problema chicos y chicas Es que quedan seis cajitas Seis cajitas Cinco Y necesitamos hacer Tres hits Necesitamos hacer Tres hits Necesitamos hacer Cuatro hits Pero ¿Qué cojones está pasando? Esto no es lo que esperaba Esto no es lo que esperaba Le están dando todo a ellos Pero estáis viendo Que hay en batalla dos para dos Esto es una locura Si es que te sale bien Pero chicos y chicas No 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 me esperaba esto Bueno Gracias A buenas horas Hijo de la gran Claro Me tiene que dar Ahora un falquión Y no sé qué más Claro Remonta esto Nada imposible Imposible Pues se llevan La maravillosa cantidad De dos mil quinientos dólares Por setecientos Pues se ha forrado Básicamente Pues chicos y chicas Para hacer posible El sorteo De Estos dos cuchillos Más El que El que Bueno vamos El que nos toque Debo Básicamente Hacer Una Absoluta Barbaridad Y la barbaridad Va a ser Mil cuarenta y nueve Creo que no puedo más ¿No? Veintiuna cajas Por cuatro Y visto Cómo va la cosa Underdog No creo Que ahora de primera Me dé un falquión ¿No? No creo ¿No? Veo que la caja Reparte A todo el mundo Menos a mí Así que por lo tanto Que repartan a mis suscriptores Que repartan a los bots Y yo tranquilo Que pongo el modo Underdog Pero mira Voy primero ahora Vaya por Dios Vale Venga va Treinta por ciento Chicos No pasa absolutamente Vaya posición Tenemos Vaya posición Tenemos Tú Tiene que ocurrir Un puñetero milagro Sacamos dos hits A cada uno Eso ayuda Pero vamos Que Que nos tiene que dar Veinte vales Ahora Eso ayuda también Nos tiene que dar Veinte vales Ahora mismo Tocala Caplusport Vamos en cabeza Zuli va Fabila Zuli Zambala a todos Lo de que A mí no me haya dado Absolutamente nada En mis tiradas Y ahora veo que A todo el mundo Le da algo Que cojones es Esto no ayuda De nuevo Estamos en cabeza No estamos empatados De hecho Vale Es que Fua Zuli Vadino Se tienen que meter Una locura Unos guantes A nosotros Zuli Zuli es que Tiene que meter Un gitardo Las probabilidades Que tengo que tener Ahora son Tan tremendamente Reducidas Que no las quiero Ni saber No las quiero Ni saber Es que Zuli necesita Aún Necesito Necesita Necesita Zuli Necesito Un montonazo Tío Por Dios Y la Virgen Necesita Necesita Buah Buah Que mal lo veo Que mal lo veo No se si os estáis Dando cuenta De lo que estoy haciendo Que mal lo veo Joder Vaya por Dios Foxy va ganando Chicos Foxy va ganando Foxy Foxy por favor Foxy 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 Creo Que nunca Me habían trolleado Acabo de perder Por 14 dólares 4.000 6.668 dólares Confía en ti Confía en ti Cuidado Me voy a volver loco Me voy a volver loco Qué cojones Estoy viendo Foxy Nunca me habían trolleado Tanto en mi vida Igual pondré un sorteo No merecéis pagar Por mis Pondré un sorteo Ya veré lo que hago Fuera de cámara Pero pondré el sorteo Lo tendréis Lo tendréis Echadle un vistazo A la descripción Espero que os hayáis reído Espero que hayáis disfrutado Espero que probéis la caja Y tengáis La suerte Que ha tenido Los bots Nos vemos En el siguiente vídeo Moneyline I'ma run it every time Give me mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it every time Bye